La espera termina y la Fórmula 1 vuelve a la actividad tras el receso de verano. Sambo recibe a la máxima categoría con un ambiente especial para los locales en cuanto Verstappen arriba a casa buscando otro récord. Detrás sigue esa lucha por parar a Red Bull mientras la lluvia también amenaza y puede cambiar el rumbo de esta ronda. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado previo al Gran Premio de los Países Bajos 2023. Con 4.2 kilómetros de longitud, el circuito de Sambo demanda grandes niveles de carga aerodinámica. Es un trazado de la vieja escuela donde los límites se definen con las clásicas escapatorias de grava que no dan margen de error, siendo un escenario bastante estrecho con rectas cortas y una mezcla de virajes de baja, media y alta velocidad. Es un circuito compuesto por secuencias de curvas rápidas que aunque no parecen favorables para la competición de autos tan grandes, en términos de conducción suele ser agradable. Al igual que hicieron el año pasado, la FIA probará el uso del DRS desde el peralte de la última curva con el fin de facilitar los adelantamientos sobre la recta principal. Aquí los neumáticos se someten a cargas laterales altas y un estrés que compromete la resistencia de los mismos. Por lo que estratégicamente, aun cuando Pirelli lleva los compuestos más duros, podríamos ver más de una parada por piloto. Asimismo, deben controlar con cuidado la temperatura de los neumáticos, ya que al final de la vuelta suelen sufrir sobrecalentamiento, en especial en los del costado izquierdo. Otra particularidad de Sambor es la cantidad de desniveles que presenta a lo largo de su recorrido. Hay baches que comprometen los suelos y es algo a tener en cuenta por lo que implica para la configuración de la altura. Subidas, bajadas y esas curvas peraltadas que representan un desafío adicional ante las alternativas que dan los pilotos para atrasar. Así que lo dicho, aquí como muestra Albert Fabregal, la mayoría optará por paquetes de alta carga aerodinámica. Pero también es un lugar donde deben priorizar el agarre mecánico para la tracción en los tramos más lentos como el peralte del primer tramo o la chicana del último sector. El clima vuelve a ser protagonista en torno a este gran premio como ha sido habitual durante la temporada 2023. Aunque no en todas las carreras ha llovido, en la mayoría de fechas hemos estado a la expectativa de los pronósticos y Sambor no será la excepción. Según la meteorología, el viernes de práctica se desarrollaría con normalidad sobre seco, pero esto después de intensas precipitaciones durante la madrugada. La gran amenaza está para la clasificación del sábado, donde en estos momentos dicen que hay una probabilidad del 90% de tormentas eléctricas. El domingo se mantiene un alto porcentaje de chances de lluvia y es por eso que los equipos se preparan para lo que puede ser un gran premio más difícil de lo esperado. Como siempre, de aquí al fin de semana las condiciones pueden variar. Viene bien para el espectáculo, aunque también se convierte en un problema si la intensidad de las precipitaciones llega a ser muy alta y se retrasan las sesiones. Al igual que ocurrió el año pasado, para 2023 la FIA aplica la normativa que obliga a los equipos a probar pilotos jóvenes en las prácticas de F1. Esta regla que indica que cada estructura debe destinar al menos dos sesiones de entrenamientos para ello todavía no ha sido cumplida por ninguna escudería. Con 10 grandes premios restantes, los equipos sin hincapurarse para evitar dolores de cabeza. Y es por eso que desde esta fecha la escudería Ferrari cumplirá con la primera sesión dándole una oportunidad a Robert Schwarzman. El piloto ruso tomará el mando del SF-23 de Carlos Sainz durante la mañana del viernes. Los italianos confirmaron además que el mismo Schwarzman hará la otra tanda requerida en el marco del Gran Premio Abu Dhabi donde manejará el coche Leclerc. Aunque Ferrari es el único equipo que cumplirá con la regla en Sandburg, pronto vendrán las confirmaciones de las demás escuderías. El inicio de la segunda mitad de temporada representa para muchos equipos un cambio de enfoque definitivo en cuanto al desarrollo. Algunos, como es el caso de Red Bull, ya centran la mayor parte de sus esfuerzos en el coche de 2024. Sin embargo, aunque no esperamos piezas en el RB19 para esta ronda, Paul Monaghan le aseguró a Racing News 365 que tienen elementos preparados en caso de que sus rivales se acerquen en los próximos eventos. Para Sandburg, la lucha de actualizaciones se centrarán en aquellos que pelean por el segundo lugar del Mundial. Aston Martin, Mercedes y McLaren son quienes esperan traigan más evoluciones según los reportes de Automotor Unesport. Por el lado de Aston Martin, los británicos quieren volver a la lucha por podios y recuperar la segunda casilla tras esa caída estrepitosa de fechas atrás. El equipo enfrentó grandes confusiones debido al funcionamiento de las actualizaciones de Canadá y Austria que, contrario a lo que esperaban, les hicieron perder más ritmo. Por lo que dedicaron el tiempo disponible en el receso para revaluar qué ocurrió con el AMR23. Que la pelea por el segundo lugar se haya apretado tanto con el progreso de otros equipos les complicó aún más. Es por eso que en Sandburg introducirán un nuevo suelo que busca corregir la base de esas dificultades, además de retoques a la carrocería. La prensa especula mucho sobre ganancias, pero ustedes saben cómo es esto. Solo hasta que rueden se pueden sacar conclusiones. Eso sí, después de bajar la cabeza y reconocer sus fallos, en Aston Martin muestran optimismo para volver a la pelea en este gran premio. Mercedes tiene su ficha puesta en Sandburg, reconociendo que al igual que en el húngaro ring, el W14 parece adaptarse cada vez mejor a las pistas de alta carga. En Bélgica colocaron algunas evoluciones que dicen serán complementadas en los Países Bajos para extraer más rendimiento de la parte inferior. Los cambios estarían sobre todo en los bordes del suelo, aunque todavía no tenemos imágenes que confirmen con exactitud la información de ambos. El caso es que los de Brackley van con todo y si bien están centrados en experimentar cosas para el auto de 2024, se muestran positivos sobre el progreso. El objetivo es defender ese segundo lugar y tratar de amenazar a Red Bull en escenarios como este. McLaren por su parte estrenará un nuevo alerón trasero y una nueva a la viga para intentar continuar con la forma que han mostrado. Siguen sufriendo por el drag y eso en Monza será un problema, pero por lo menos acá en Sandburg tienen un paquete que podrían exprimir bien. Haas mostró un nuevo alerón delantero y también presentaría cambios en torno al sistema de refrigeración de frenos. Mañana repasaremos con el documento de la FIA cuáles son las evoluciones oficiales de cada escudería. En Bélgica llegó la octava victoria seguida de Verstappen. Es imposible no considerarle el candidato principal por el triunfo en Sandburg. Red Bull sigue teniendo el coche más fuerte y el irlandés busca hacer historia en casa igualando el récord de triunfos consecutivos que logró Vettel en 2013. Max está volando, se encuentra en su mejor momento y la marea naranja se ilusiona ante lo que puede ser un fin de semana muy especial. Pero aunque todo luce a favor del líder del mundial, esta fecha tendrá condimentos que le podrían hacer las cosas más difíciles. La lluvia es una ilusión para el resto y tal cual paso en la quali del húngaro Rhin, en este tipo de trazados parece que las diferencias a un giro suelen reducirse bastante. Checo Pérez ha estado trabajando arduamente en la fábrica de Milton Keynes para seguir recuperándose. El mexicano ha repuntado en cuanto a resultados en las últimas carreras, pero aún reconoce tiene ciertas debilidades por corregir e incomodidades con el monoplazo. Es por eso que la preparación para este gran premio ha sido más ardua de lo habitual, dedicando las últimas dos semanas a trabajos en el simulador. El volver al podio le ha dado confianza y para esta segunda mitad de temporada tiene que empujar fuerte con el fin de reencontrar su mejor forma. Este fin de semana su gran obstáculo y desafío estará con las condiciones adversas donde más se ha complicado esta campaña. Mercedes es a mi parecer el equipo que más podría amenazar a Red Bull este fin de semana y ojo con alguna sorpresa que puedan dar. Hamilton les quitó la pole en Hungría y el W14 podría rendir más aquí. Pero siguen siendo conscientes de que el ritmo de Red Bull en carrera es incluso más fuerte de lo que parecen mostrar, por lo que aunque la victoria es el objetivo de este fin de semana, saben que necesitarán de otros factores para poder alcanzarla. Aston Martin busca la recuperación y Alonso quiere retomar el impulso para defender su tercer lugar en la clasificación. Hamilton la aprieta y el español espera que la MR23 vuelva a su forma inicial para pelear por el podio. Si funciona como las primeras fechas, ojo con este monoplaza porque la pista les favorece. Stroll se está recuperando de una infección pero el equipo confirmó que correrá. Ferrari tuvo un verano con discusiones sobre la alineación de pilotos pero todavía no se concreta nada. Desde lo técnico son cautos y no se volverán locos en Sambor pero sí preparan piezas grandes para lo que viene. Están confiados de poder regresar a la pelea por el segundo lugar destacando que hicieron podio en Spa. Leclerc y Sainz tienen el objetivo de consolidar a los italianos por delante en Mercedes. Esta pista se supone que les viene incluso mejor que Bélgica pero conociendo a Ferrari no hay nada seguro más cuando la lluvia amenaza. McLaren se dio un poco en Spa pero Sambor sería otra historia. El MCL 60 rinde bien en las condiciones que se esperan y por las características de la pista no sería raro verles adelante tal cual ocurrió en Budapest. Norris buscará otro podio mientras Piastri aspira al primer oficial luego de ese segundo lugar en la sprint de Bélgica. Enfrentan una misión difícil pero el objetivo sigue siendo descontar lo máximo que puedan a Ferrari y a Aston Martin en el mundial. Alpine es una incógnita sobre todo después de los cambios a las directivas. Sueno repetitivo pero sigo creyendo que ese auto tiene algo más para dar y aquí en Sambor también podrían optar por algo bueno. Williams desde el papel no espera una fecha tan esperanzadora como si será Monza pero sigue siendo un gran premio importante para evaluar el potencial de su auto en trazados de alta carga. Haas enfrenta dificultades en torno a la gestión de los neumáticos y aún no tienen la solución a la excesiva degradación. Es por eso que seguirán tomando esos grandes premios como experimentos para 2024. Y hablando del próximo año, esta mañana se confirmó que el equipo mantendrá la misma línea Sian. Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen representarán a la escudería estadounidense la próxima temporada. A la espera de un posible acuerdo con Alfa Romeo, Haas hizo un anuncio que por lo general solía dar casi a final de año. Hablando de Sauber, el equipo de Bottas y Scho está ante una gran oportunidad de pelear en lo alto de la zona media. Vimos cómo sorprendieron en Hungría. Al C43 le viene bien una pista de gran carga y es por eso que esperan volver a dar pelea. Para Alfa Tauri sigue el proceso de recuperación tras los pasitos que han dado y será otra prueba clave de un Richardo que ya cuenta con más kilómetros. Zunoa quiere volver a puntuar. Les dejamos los horarios del gran premio a los Países Bajos 2023. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.